Este pan está pegadísimo, ¿eh? Tenemos a Kirito FK Llegaron un tímido porque no ahora Yo metí todo el easter egg, yo lo he hecho ya Ah, ok, perfecto, perfecto Igualmente estamos aquí con los futurales pendientes Necesito la imagen de las placas No, eso no hace falta Vamos a farmear esta ronda 3 Perdón, ronda 5 y de ahí empezamos a abrir puertas Un momento aquí, ¿eh? ¡Uy! ¡Ey! Hay un... ¡Y esto, y esto! ¡Y esto! Ya, yo quiero abrir caja, yo quiero abrir caja A la vez que me regalaron dos bebidas, ¿qué es esto, güey? ¡Ey, todo lo que tienes que tumbar dos, qué fino, güey! Bueno, es que lo que yo me dedico principalmente es a ayudar a la gente Bueno, hermano, creo que te conseguí en el momento invitado De cada uno un botón, pues, apriete Uno, dos, tres Ok, ya, perfecto Mire, yo voy a mantener el zombie aquí Vayan ustedes para el tobogán, yo mantengo los zombies aquí Ah, váyanse para el tobogán Se lanza por el tobogán y no se mueven Ok, voy, voy ¡Dios! ¡Habría pagado por esto! Oye, es eso sin moverse ¿Qué está sucediendo ahora? Ya, vamos Otra vez volvemos a activar el eclipse Tres, dos, uno ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Quién tiene la babygón? Ya disparate con la babygón, tírate Ok, ya, más nada Ahora sí lo siguiente que viene es un zombie de... ¡Qué fuego! ¡Pau! Esto puede salir anteriormente, ¿verdad? No, es como si... Una ronda específica que sale No Ya viene, ahí viene, ahí viene ¡Vamos! Uno, dos, tres ¡Tres! Ok, aléjense del zombie de fuego Porque si se senten mucho, explotan Voy a activar aquí la válvula Uno, dos, tres, cuatro Yo me lo llevo Traten de llevarse al zombie para allá Para el quinto coño Para que tenga un zombie específicamente ustedes Ahí va, lento pero seguro Cuarta al lado Miriam, el gachito ¿Qué? Vamos a hacer una palanca Eh, ya, ya, ya activo la palanca Mierda Me quemando, no lo estás funcionando Ya, aparece aquí ¿Una? ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tres! 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 ¡Esta no es una! ¿Cuál? Esta aquí Sí Sí ¡Lito! Ya está Y después de eso tenemos que lanzarle una granada A una cabañita que está acá Ah, ok, yo sé cuál es la cabaña Perfectamente Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está No, pero Ahí está Ahí está, ahí está, bueno Tenemos que ponernos todos en una placa de presión Claro Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Ahí está, ya Ahí está, ya Vamos, vayan, por favor Tiene la mitad del tiempo, eh No mola Baby, baby Mejora, baby ¿Qué coño es esa vara dorada? Ya está, ya está, ya está Uno, dos, tres Ah, te sigo Parale, parale A los rusos, amigos Este Ah, no, es cristal, es cristal, es cristal Ok Fuera Uy Otra Ya, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Esa guerrilla ya Uh, no pude agarrarla ya Tengo el meteorito, fijaos Ya Uy Ya con eso ya se convertiré Ya, ya está hecho Ya Uy, sí, LOL Que buena speedrun Ey, pre-estable ¿Ya hiciste origen? Eh, sí, ya hicimos origen En ronda 13, que p... En ronda 2, que loco Bueno, sí, prácticamente en ronda 2 Bienvenidos a Paradise Ya, ya, ya Vete por una esquina, vete por una esquina, vete por una esquina Ya, ya está bueno, ya está bueno Qué épico, qué épico, qué épico Tengo uno detrás Así, 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 así Así nos cubrimos la espalda, nos cubrimos la espalda Vamos a poner una esquina, vamos a poner una esquina Vamos a poner una esquina, vamos a poner una esquina Te aviso cuando se vaya acabando el chicle para que nos vayamos a portar Se va a acabar, vámonos, 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 vámonos Ok, se prestó, se prestó, se prestó Se prestó, se prestó, se prestó Deja que se meta porque no tengo balas Comprá aquí Fue mala Voy a comprar un chiclecito para que me sale Rojo, rojo Rojo, rojo Rojo Rojo, verde Rojo, rojo, verde Amarillo Rojo Rojo Verde Amarillo Rojo 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 Suéltame, suéltame Ya, come la vaina Rojo, rojo Verde Amarillo Rojo Rojo A la vega, marico Ja, huevona Ni siquiera me había acordado y lo pegué Listo, ya Simondi se está hecho Vení a tener los sonidos para ti a comer la paz Llévatelos ahí Ah, ya está donde está la caja La caja está afuera Por donde... El hueco Tengo una bomba especial creo que del mapa Claro, faltan las guerras Ya está listo, ya está listo ¿Seguro? Sí, sí Creo que tienes uno Ya, aquí están los dos Me mataron No, no, no Ok Escavador AP Prácticamente cerca de donde está el Queer Revive Ay, aquí está el astronauta, marico El astronauta me va a teletransportar a no sé dónde Ok, 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 ok Estás muy cerca del spawn Demasiado cerca Pero ve a ver si me da tiempo de llegar Aunque lo que sí puedo hacer es que si me lo consigo de frente Exacto, exacto No, exacto ¡Aquí está! ¡Ve! ¡Nabona! Exacto Si me dijo... Si me dijo... ¿Dónde estás tú? Jugar no lo he encontrado todavía Jugar no lo he conseguido en ningún lado Tengo una teoría Si aparece Jugar en la tierra Creo que no aparece aquí arriba Entonces el astronauta debe estar activo Acceso a la ondulación de seguridad ¿Qué? Ahora Mirate ahora Ok Ya Uy Hay que buscar Una No, ¿Qué hice? Maldita Se activa el chicle Que no era Ok, entonces Si lo hicimos bien Supone que debía aparecer una esfera Por donde estaba el taladro O sea, una piedra no Como una bola Como una esfera ¡Ah no! ¡Quita! 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 Ok Ahora necesitamos el arma especial Hay que abrir cajas, marico Bueno, farmear y abrir cajas, marico Pero, ah... No, suéltame, 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 maldito Suéltame Ay, te tiro aquí, marico Háblame Para, pa, 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 pa Me tocó Me tocó Perfecto, perfecto Vale Ah, la... Eh... Voy a esperar a quedar sin munición para meterla ahí ¡No! Salió fue pitcola, ¿Qué es esto? Bueno, ¿Sabes qué voy a hacer yo? Bueno, arreglado De una vez Esto yo lo voy a dar cuando a mí se me acabe, hermano ¿Qué? ¡Marico! ¡Si lancé la guirch! ¡Lancé la guirch! ¿Qué pasa? Marico, es que no tiene sentido cómo te mete un coñazo de esa manera Bueno, es que igualmente con esta mar... ¡Qué verga! ¿Qué? 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 ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? ¡Ah, te revive la bomba! ¿Qué? Vámonos, 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 vámonos ¡No, jo! ¡No! ¡Marico, tiré la guirch y hubo la risa, marico! No, eh... Marico, eh... Me pongo aquí en esta esquina Te llegas y yo te empiezo a cubrir con... A punta de tiro Dale, dale ¡Nah, vacié, marico! Bueno, ya, vete sin mí, hermano Chama, dime el sentido que hay lanzar una fucking guirch Y porque... Porque esté un fucking charco de agua no se vaya a activar, marico Eso es un gana de joder, marico Nada, marico, o sea, adiós guirch Adiós barna especial Gaste 50000 dólares mejorandolo Y de paso bajo pa' agarrar Lugia A ve*** Ochitos cables Hey, tengo el chicle de armas A la mierda A la mierda A la mierda A la mierda I fucking like it Voy a... ¡Voy a quedarme aquí arriba! Bueno No, escuchas, el chicle está cheto ese es perfecto Ay, corre Se escopeta me jodió yo No ha pasado nada, no ha pasado nada Bueno, lo bueno es que Total, no salga el lobo, todo bien Hablé mucho Me voy, ahora sí, ahora sí Se acabó el chicle Se acabó el chicle Se acabó el chicle Usted me va a hacer una conferencia bancaria Hubiera sido fino que hubiera tocado Jugar O sea, es que yo abrindo las puertas Tengo el arma Tengo el arma Let me see young pabellón Que la entendí, marica Uy Come on Come on Quédate atrás, brother Yo te protejo, brother Quédate atrás, brother Quedamos calmaditos Por lo menos quedas vivo A mí me da miedo quédame solo, marica Quién sabe me muera Vamos a alejar un poquito, brother Para que vengan en filita Ya, estamos retrocediendo mucho Estamos retrocediendo mucho, marica Eh, vámonos Vámonos Se va a acabar Se va a acabar No No viste Da la vuelta Date una vuelta relajada, viste Vení para acá Bah, sí Yo no sé por qué Esa gente no se quería morir Pero bueno Tuviste fe, tuviste fe Epsilon Bueno, vamos a dejar que se se activen Vamos a ver, perdón Que se activen Vamos a esperar que se activen Y que dejen de joder, madre Quien quita, marico Para algo pusieron el Ahí está Más nada, más nada Más nada, marico Más nada, más nada, marico Yo tengo el pulo cerrado Eso es lo importante No, no hay otra cosa, pues Y acá yo de una vez en el medio Sí mata, sí mata Se presta, se presta, se presta Se presta, se presta Falta un poquito Ya Ya, ajá Y ahora Ahora sí hay que darle a la palanca Creo que es la vaina Ya, lideramos a Samantha Ah, era, era dale Listo, listo, listo Ajá Pa ver Pa ver, pa ver, pa ver, pa ver Pa ver, pa ver, pa ver Sí, listo ¡Complete el pal maestro! Listo, ya tengo el logro, marico Pa ver, pa ver, pa ver Guaaas Y ahí se queda volando Ey, marico, me regalaron un Quirribay What the fuck Ahora toca que Si ya los tips Boquecen Ah, tengo que buscar unos tubos Para allá por Ah, sí, 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 los tubos Bueno, yo te busco las ubicaciones de aquí Por toda razón Está pensando en que mejor era Que tuvieras dos hombres Aguinta, 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 aguinta Lo conseguí Conseguí la manguera A ver Bueno, va Nombre, Teddy Contra señas No lo soy Por eso nadie la adivinaría Tanto el verdadero villano Acceso concedido Saludos, Dr. Richter Ah, la anunciadora Ya está hablando la anunciadora Falta es que hables en Maxi Verde Ok, va un verde Que hable Dr. Maxi Yo tengo que decir la frase La gran frase Ahí sabré que es el final No, es que te habla Maxi Y después tú eres el que... Maxi Yo estoy confiado en ti Yo estoy hablando Shh, silencio Maxi ¿Cómo te has metido en la máquina? Da igual Sé lo que pretendes No te lo permitiré No deberías haber detenido La fabricación del DG2 No deberías haber intentado Robar los planos del MTD Ella es el origen de la locura No yo No es más que una niña, Eduard Ni siquiera sabe lo que está haciendo Borrar Adiós Doctor Doctor Maxi Monty Maxi ¿Qué tiene que ver el Dr. Monty? ¿Qué coño? Listo Y ahora tenemos que llenar Cuatro cilindros de estos Bueno hermano Si ves que la cosa está fea Lanza una Gage Mierda Deja que se seque Deja que se seque Claro Mi madre Llega para acá Uh Creo que ya se llenó aquí también Ya 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 Lanza Gers Lanza Gers Lanza Gers ¿Tu agarra? ¿Que hay que hacer? ¿Tu agarraste la verguita? ¿O había que agarrarla? ¿O dejarla? la puse, la puse, la puse, listo, 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 la puse, la puse, la puse, la puse la energía ah, está hablando, está hablando, espérate ya, ah, ya, ahora voy a buscar lo que viene lanzo entonces esta granada de aquí, para allá y se lleva a la esfera este probablemente sea de los pasos más complicados que coño, que coño ay, que coño le pasó, no tanto zombie salgamos, 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 salgamos de aquí me da miedo este paso, cuando te soy sincero Amarillo, verde, azul. Amarillo, verde, azul. Amarillo, verde, azul, amarillo. Amarillo, verde, azul, amarillo. Amarillo, verde, azul. Amarillo, verde. Amarillo, verde, azul. ¡No! La caí. ¡Fuck! ¿Qué coño fue eso, man? Marico, ¿ese acabó un sonoro raro, man? ¡Haga instantánea! ¿Por qué está sonando raro? Creo que lo está diciendo Richtofen en otro tono. Amarillo, verde, azul, amarillo, verde, rojo. Amarillo, verde, azul, amarillo, verde, rojo. ¡Listo! Está temblando, Rosy. Amarillo, rojo, azul, verde. Amarillo, rojo, azul, verde. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo. Amarillo, verde... No, mentira, no era así. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, verde. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, verde. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, verde. Amarillo. Amarillo, rojo, azul, verde, amarillo, verde. ¿Amarillo? Bien. Son tres veces, son tres veces, son tres veces. El tercer misil, marico Azul, rojo, amarillo, rojo Azul Azul Ay, fuck Azul, rojo, amarillo, rojo Azul Azul A ver, marico, ya estoy nervioso Azul, rojo, amarillo ¿Azul? No, marico Azul, rojo, amarillo, rojo, azul Azul, rojo, amarillo Rojo, azul Azul, rojo, amarillo, rojo, azul Azul ¿Cómo era el beta? Azul, rojo, amarillo, verde Azul, rojo, rojo, amarillo, verde Azul Azul, rojo Rojo, amarillo, verde Azul Verde, azul Amarillo ¿Qué venía ahí fue? ¡Azul! No me acuerdo ¡Lo pegué! Ya me voy a perder Verde, ya Quiero que, ya Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se van Se van Se van Se van para la mierda, marico Está grabado Está grabado Tránsito, tránsito, tránsito ¡Y su madre! ¡Shit! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Hermano! Tembló hasta aquí, pues ¿Qué? Marico, ¿qué pasa si nosotros vamos a Intentamos ir para la tierra, marico? Eh, vamos para la tierra a ver qué pasa, marico ¡Me regalaron todos los pelos! ¡Dios! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Hermano! Hermano, yo sabía que iba a... Marico, marico, déjame ver aquí una vaina Hermano, mira la luna allá arriba, marico Marico, puse demasiado... Lanza la air, lanza la air ¿No tiene air, verdad? Sí, no, no tengo, marico Marico, mira la luna allá arriba Ya que... Así, aquí el sol, marico Quads Se me pusieron hasta los pelos de punta, pues Marico, mira esta... Marico, mira esta vaina Que iba hasta hacia abajo Esta vaina se ve súper hermoso, marico ¿No la ronda 100 o qué? A la mierda ¿Se hizo de 10? Se hizo de 10 Hermano Ay, marico Hermano, hermano Eso fue muy hermoso, ¿yo?